Grandes escritores peruanos. Ricardo Palma nació en Lima en 1833 y falleció en Miraflores en 1919. Fue un gran escritor peruano, liberal de convicción, intervino en las luchas políticas de su país, lo que le valió el destierro en Chile en el año de 1860. De regreso a su patria, Ricardo Palma desempeñó diversos cargos como diplomático y llegó a ser director de la Biblioteca Nacional en 1884. Ricardo Palma se inició como poeta romántico, aunque su verdadero camino literario lo encontró en la narración histórica, un género en el que mezcla la historia y la ficción, y que dio como fruto su obra más importante y trascendental, Las Tradiciones Peruanas. En esta gran obra parte de una crónica histórica y recrea una leyenda, y desde el punto de vista histórico de la historia, construye una mitología peruana con una visión nostálgica del pasado. El estilo de Ricardo Palma, algo arcaizante, se basa en el humor y en la utilización del lenguaje popular de su tiempo, por lo que es considerado como el representante más destacado del costumbrismo literario de su país. Además, escribió tres importantes ensayos filológicos, entre ellas tenemos Cachivaches en 1890, Neologismos y Americanismos en 1895, y Papeletas Lexicográficas en 1903, que testimonian la adhesión de Palma a la preocupación lingüística de su época. Las Tradiciones Peruanas de Ricardo Palma tienen características propias. Usa un lenguaje popular repleto de refranes, proverbios, canciones, coplas, entre otros. Se basa en un suceso histórico que tiene sustento en archivos o documentos. Palma fue el bibliotecario de la Biblioteca Nacional del Perú. Con tono oral en muchas ocasiones dialoga con el lector las tradiciones tienen un gran valor, ya que si bien no fue invención de Palma, con él se da una revitalización del género de la tradición. Al mismo tiempo crea un producto literario peruano propio por sus características, donde el suceso histórico tocado está lleno del costumbrismo del país y donde la historia del Perú sirve como ambiente y almacén de la memoria colectiva de un pueblo, ya que Palma recurre a ella para conectar el relato al lector. Cabe señalar también que el adjetivo peruanas no fue usado por Palma. Se usó a partir de 1890 para identificarlas cuando se publicó la primera edición argentina. Son 453 tradiciones, cronológicamente, dentro de la historia peruana. 6 se refieren al Imperio Incaico, 339 se refieren al Virreinato, 43 se refieren a la Emancipación, 49 se refieren a la República y 16 que no se ubican en un tiempo preciso. Entre ellas destacan al Rincón Quita Calzón, el Clarín de Canterac, la última frase de Bolívar, historia de un cañoncito, los mosquitos de Santa Rosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!